Atlético de San Luis, por eso es importante ese partido. Acá vienen entonces los equipos esperando un buen partido y el regreso de Marcelo Barovero después de la lesión a la portería del Atlético de San Luis, el arquero veteranazo que le da calidad y seguridad a la portería del equipo de San Luis Potosí. Es entonces la ceremonia de protocolo y vamos en unos instantes a escuchar el mensaje. Mientras tanto, pues da tiempo para las selfies en la tribuna del Alfonso Lastras y la sonrisa de los pequeños. Este es el Atlético de San Luis, ahí está Saldívar, que será eje de ataque el día de hoy, el exjugador de las chivas rayadas de Guadalajara del equipo de Puebla, de los rayados de Monterrey, el ingeniero Saldívar. Este es el cuerpo arbitral y entonces estamos listos para esta ceremonia de protocolo y para el arranque de la jornada ya la fecha 15 del torneo, Roberto. Sí, el público deseoso de ver un buen espectáculo futbolístico y veíamos en los jugadores de ambos equipos también esa ansiedad con la que saltas a la cancha, ¿no? La mezcla del nerviosismo, pero también de saber que vas a hacer en unos momentos lo que más te gusta. El jugar al fútbol siempre hay que disfrutar a los que nos gusta este deporte, jugar al fútbol. Somos uno por la inclusión juega limpio, siente a tu liga. Eso bien, sí se lo aprendió bien. Ya lo vi que estaba bien nervioso. Es el mensaje de hoy, ojalá y que el que no se nos ponga nervioso sea Quique Santander y que sea un buen arbitraje de este experimentado árbitro. Salud. Y en un momento a conocer las alineaciones entonces del partido. ¿Qué esperas, Roberto, del juego? Pues un partido que por lo menos responda a los respectivos alicientes de ambos equipos. Saben que aquí se juegan mucho de acuerdo a las propias expectativas. La gente simplemente tranquila esperando ver un buen juego, pero los jugadores también me imagino conscientes del compromiso que hoy encaran. Yo creo que este... ¡Quiu! ¡Vámonos! Porque es jueves, hay fútbol. Atlético de San Luis contra Juárez a través del líder mundial con Karen Peña en la cancha. Roberto Gómez Junco en el análisis. Jorge Pietrasanta para todos ustedes. Aquí busca la primera Juárez para adelante, pero está atravesando García para poner la pelota al medio terreno. Este es Jordan Sierra. Aquí desde el Alfonso Lastras viene el centro, la pelota cortada. Nuevamente aparece José Juan García. Vitinho, Vitinho tiene el espacio. ¡En el recorte, Vitinho! ¡Talavera! Mandando para afuera aparece el velociraptor por el centro. ¡Le pegó! Y el arquero vuela para mandar a tiro de esquina, Roberto. Primera gran llegada del San Luis. Ya define un tanto incómodo Vitinho y muy bien Talavera para cerrarle el ángulo de disparo y rechazar a tiro de esquina. ¡Muy bien! El arquero de 40 años de edad, Alfredo Talavera. La primera, la primera a Vitinho le costó mucho. Dos minutos más. Mueve Sanabria. Pelota arriba. Todavía por arriba. Receto, rebaco. ¡Gol! 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 ¡Del Atlético de San Luis! ¡Bilbó! ¡Bilbó! ¡Gol! ¡Gol del San Luis! Un recentro y estaba el Español para mandarla para adentro, Roberto Gómez Junco. Y ofensivas sin la claridad deseada, pero aquí está el premio al pelear cada pelota con todo. Y al final, Unaí Bilóo ya hace valer su capacidad en el juego aéreo. Ese segundo cabezazo lo deja solo para definir impecablemente. Vamos a ver nuevamente, Sanabria y luego el corte que ahí queda. Viene el recentro de Chávez y para adentro, papá. Ahí la vemos, es Chávez el que recentra exactamente, Roberto. Cómo la mide Bilbao a la perfección. Está el error defensivo también del jugador que se queda colgado. Pero en el tiro de esquina, cuando el balón viene abierto, tienes que salir con todo para dejar adelantados a los atacantes. Aquí no sale a tiempo y lo aprovecha así a la perfección Unaí Bilbao. Otros ojos en el gol en la cancha. Karen Peña después de esta, porque la busca Juárez. Y lo puede ser. ¡Vámonos! Al segundo tiempo de este partido, gol de Unaí Bilbao. Ganando el Atlético de San Luis a los bravos de Juárez. Desde el estadio Alfonso Lastras estamos. Karen Peña en la cancha. Roberto Gómez Junco y Jorge Pietrasanta. Para todos ustedes y ahí están nuestras redes sociales. Tomando la pelota. Sale García. Bueno el anticipo, ¿eh? Bueno el anticipo de Jordan. Acá llega. Mete pase de vida. Tomás Bolina buscaba el remate. Pero ya había posición fuera de juego. Roberto Gómez Junco. ...más en la calidad de los jugadores. De estos bienvenidos siempre. Vitinho. En el rebote. Tiro. ¡El arquero! ¡Oh! Ahí llegó Dieter Villalpando y Alfredo Talavera. De gran calidad también. Nos muestra su capacidad para mandar la pelota afuera. Vitinho con el servicio. Así llegó Dieter. Le mete la mano Tala. Y la manda para tiro de esquina. La vemos otra vez. Excelente Villalpando. No era fácil la definición con el balón que venía botando. Y después justo ahí Talavera para mandar tiro de esquina. La recupera Vitinho. ¡Ahí está Vitinho! ¡Gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡El velocirrotor! ¡Y lo que pudo ser 1-1! ¡El 2-0! ¡Gol del Atlético de San Luis! ¡Roberto Gómez Junco! Golazo. Esto que le ha faltado a Vitinho. Definir mejor. Yo no sé si puede hacer más Talavera por esa pelota. Pero se ve que cuando van todos a felicitar a Barobero. Ya después que les agradece todos los abrazos. Dice ¿y por qué no se pueden a jugar? Para que no nos empate. No vamos por el segundo. Y muy pronto lo consigue. Rapidito, rapidito, rapidito lo consigue con este de Vitinho. Su segundo gol en el torneo. Y con las reacciones, otros ojos. En el penal atajado de Barobero y en el gol de Vitinho. Ahí en la cancha cuando la vemos, ¡pum! Adentro. Gran definición de HD, Karen Peña. En el gol, en la atajada de Marcelo Barobero, sin duda, todo el estadio se rindió ante los guantes, digamos, del portero argentino. Corearon el nombre de Barobero. Y sin duda, este gol de Vitinho, bueno, segundo gol en la liga que le da esta confianza al delantero brasileño. Por todos los cambios que, los jugadores que están de banca. Y falta sobre Bonatini. Pues ya en el cierre ya se cumplieron los seis de agregado del árbitro. Y esto va a ser lo último. Después de que mueva la pelota, el San Luis aquí ya está por terminado. Se acabó el partido, nos dice Quique Santander. Buena demostración del equipo de San Luis Potosí. Que con goles de Bilbao y de Vitinho, gana el partido Roberto Gómez. Muy entretenido, muy bien jugado el segundo tiempo, sobre todo por parte del San Luis, la última media hora.